Leonel Fernández, candidato del Partido Fuerza del Pueblo, ex presidente de la República, él dice, detalló en un encuentro del sector externo de su partido, cómo lograrán llegar al 40% de intención de votos en el mes de febrero del 2024 y con este lograr el anhelado triunfo electoral en primera vuelta en las próximas elecciones. Llegar a un 40% en febrero y ganar en primera vuelta es un sueño. Leonel no va a llegar a un 40% en el Partido Fuerza del Pueblo tampoco, por lo menos en este escenario, en esta coyuntura no, quizás en otras elecciones. Quizás se ve un acuerdo en primera vuelta con el Partido de Liberación Dominicana, pero de lo contrario no, es muy difícil. estamos hablando de llegar a un 40% y de tener bajo su responsabilidad. Dios mío, es que yo no sé ni cómo decirlo. Ir a primera vuelta, Leonel está fuera de control. Pero los candidatos tienen que decir eso, los candidatos tienen que ser lo más optimistas posible porque tienen que vender esa percepción y esa idea a sus seguidores, a sus principales colaboradores. de eso es que se trata. Veamos. Si son 8.200.000 y votos 70%, digamos que ahora están 6 millones de votos. Para ganar, se requiere el 50% de esos 6 millones, 3 millones de votos. Para nosotros, general, necesitamos 3 millones de votos a favor de la Fuerza del Pueblo. Hoy tenemos nosotros 2.100.000 personas afiliadas a la Fuerza del Pueblo. Que son miembros de nuestra parte. Pero, en la publicidad digital que hacemos, hemos detectado que hay 650.000 personas que no son miembros y que nos han dicho que van a votar con la Fuerza del Pueblo. Entonces tenemos 2.750.000 que ya nosotros sabemos que van a votar con nosotros. Eso nos da el 36%. Cualquier encuesta seria tiene que decir que la Fuerza del Pueblo tiene el 36% de intención de voto. Y nosotros, para el mes de febrero, estoy seguro que tendremos el 40% de intención de voto. Para que tengan una idea del significado que esto tiene, cuando yo fui electo candidato por ver primero, en el año de 1995, yo salí con un 10% de intención de voto. Nadie creía que podía ganar. Cuando llegó el mes de diciembre del 95, tenía un 30% de intención de voto. Entonces todo el mundo creía que podía ganar. Con 30, vamos a llegar a febrero con un 40% de intención de voto. Entonces todo el mundo estará seguro que vamos a ganar el primer abogado. La Fuerza del Pueblo será posible. Es un tema de voluntad nuestra, no. Hay condiciones objetivas que hacen eso posible. Ya os decía el compañero Roberto Rosario, la economía. Lo que hoy día más incide en el voto es el tema económico. Aquí y en todas partes del mundo, en la sociedad de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Leónel dice que van a conseguir un 40% y posteriormente van a ganar en primera vuelta. No es cierto. Ni van a sacar un 40% ni van a ganar en primera vuelta. Eso no es posible. No es posible. En la coyuntura, en las condiciones que están, no es posible. Es cierto que la Fuerza del Pueblo ha avanzado, ha crecido. Creo que es el partido que más ha crecido en menor tiempo. Eso es cierto. Va avanzando, va muy bien como partido. Pero llegaron 40, no, no van a llegar a un 40. Se ha unificado al Pueblo de primera vuelta. Solamente así.